Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos. En algunas zonas del mundo, la vida de los niños termina demasiado pronto. Casi 30.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre. Manos unidas, gracias por colaborar. La primera teniente de alcalde y delegada de asesoría jurídica, Davinia Valdés, ha informado hoy sobre el Estado en que se han encontrado los asuntos pendientes de este departamento tras tomar posesión. La delegada ha dado cuenta que existe un número elevadísimo de pleitos ocasionado por la mala gestión del anterior equipo de gobierno socialista. Fundamentalmente, indemnizaciones, demandas por ciudadanos que han sufrido caídas o accidentes en las vías públicas, juicios laborales o reclamaciones de pagos de proveedores. Me he encontrado que existe un gran número de peticiones de responsabilidad patrimonial, es decir, de peticiones de indemnizaciones, bien sean por caídas, por accidentes o por pérdidas económicas que han tenido algunos ciudadanos debido a las actuaciones malas del Ayuntamiento. En esto tenemos nosotros un grave problema, puesto que como el Ayuntamiento no ha estado contando con seguros durante estos dos años atrás y no lo ha tenido porque no se ha pagado, es el propio Ayuntamiento quien va a tener que asumir esta responsabilidad y es el propio Ayuntamiento quien va a tener que pagar de su dinero las indemnizaciones. Es decir, también que no hemos encontrado que existe también un gran número de pleitos en materia laboral. Estos pleitos tienen su origen en cantidades que no se han abonado a trabajadores cuando se debían y a otras actuaciones que el Ayuntamiento ha ocasionado indebidamente. He encontrado incluso que hay dos casos de dos personas que ganaron un supuesto de trabajo, una plaza de trabajo a estas personas, luego no se las contrataron y ahora por sentencia el Ayuntamiento no solo tiene que contratarlos, sino que tiene que indemnizarlos por el tiempo que estas personas han tenido que estar contratados y el Ayuntamiento no los contrató. De manera que cuando se habla de que se ha hecho desde la Delegación de Hacienda y el equipo de Gobierno Socialista anterior ha hecho una buena gestión, yo he de decir que no, que a la vista está que existe infinidad de pleitos, ya sean laborales, de reclamación patrimonial o de cantidades económicas porque no se les ha pagado a los proveedores. La delegada ha puesto como ejemplo el contencioso que mantiene el Ayuntamiento con la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir por un importe de 200.000 euros. Se le encomienda a la mancomunidad el arreglo de una serie de caminos rurales y el arreglo de estos caminos ascendía el importe a unos 200.000 euros. El 50% de este dinero lo iba a pasar la Consejería de Agricultura y Pesca, otro 25% lo iba a pasar Diputación Provincial y el Ayuntamiento solo tenía que hacer frente a un 25%. Es decir, solo tenía que pagar, de estos aproximadamente 200.000 euros, solo tenía que pagar 41.699,46. Tras varios requerimientos para que el Ayuntamiento aportara esta cantidad y el Ayuntamiento hacer caso omiso y no pagarse, ¿qué es lo que pasa? Que se pierden las subvenciones y ahora mancomunidad y la empresa nos está reclamando el Ayuntamiento 200.000 euros. Quiere decir que de 41.699,46 que debíamos haber pagado en su día, como no se ha pagado, esto se ha convertido en unos 200.000 euros en un pleito con mancomunidad, en un pleito con una empresa y esto sin contar que si se pierde nos puede ocasionar una serie de intereses y de gastos por costa añadidos.